Aunque es una parte del gabinete aún falta, por papeles, algunas de las personas que ya se han designado, que ya creo que mañana estaremos posesionando prácticamente todo el gabinete para comenzar. No me sobra decir que lo vieron en la Plaza de Bolívar, lo vieron el 19 de junio, lo sienten, que es muy importante eso, lo sienten en la atmósfera social de Colombia. Nosotros no podemos fallar. Este es el gobierno del cambio, y el cambio es de verdad, no es retórico, no es discursivo, no es de maquillaje. ¿Un cambio hacia dónde? Difícil saberlo. Yo cada vez que me hacen esa pregunta la contesto diciendo hacia democracia, más democracia y más democracia. Pero indudablemente el mundo está en una búsqueda. No tiene las certezas que tenía a principios del siglo XX, en donde creía saber muy bien en qué consistía el cambio, pero que a la postre se desmoronó en menos de un siglo. Hoy no hay esa certeza. Sin embargo, el mundo sabe que tiene que ir a un cambio. La situación actual es insostenible. Desde el punto de vista ambiental no lo repitamos. La mayoría de ustedes sabe de las inconsistencias absolutas, casi que mortales, entre la economía y el planeta Tierra. La ley de la termodinámica actúa, me enseñó ya Hildebrando cuando era joven y yo también, pero de manera acelerada que es el problema, de manera con una fórmula de aceleración que nos pone al punto de la extinción. Y eso demanda otra economía. Ahora, ¿cuál? Es ahí el problema. Sabemos que por lo menos no se puede basar en el carbón y el petróleo, que es lo que permite la crisis climática, pero eso de entrada implica nuevas tecnologías y nuevas tecnologías, decían mis profesores, puede implicar nuevas relaciones sociales de producción. Entonces, hay toda una tensión, un debate, unas resistencias. La política hoy se mide en el mundo a partir de los conflictos que se generan en los tiempos en donde o se cambia o nos extinguimos y hay fuerzas de la sociedad que no quieren el cambio. En política, el mundo va hacia, en su parte desarrollada, las extremas derechas. En su parte que llamamos en vía de desarrollo, mal llamado, en búsqueda. Y nosotros, en Colombia y en América Latina, somos parte de esa búsqueda. Este gobierno se inscribe en la búsqueda. En la búsqueda de fórmulas políticas nuevas, de formas económicas nuevas, de nuevos relacionamientos con la naturaleza y de nuevos relacionamientos entre los seres humanos, que sabemos es lo que nos demandó el electorado, deben basarse en mucha más justicia e igualdad, en mucha más prosperidad y dignidad de la vida. Ese es el reto que tenemos por delante. Este gobierno es cero corrupción. Tenemos la experiencia de Bogotá Humana, algunos de ustedes propias, experiencias administrativas propias, antaño. Las ideologías no son un filtro contra la corrupción. Se da la corrupción igual en gente que piensa que es de derechas, como en gente que piensa que es de izquierdas. Nosotros no podemos permitir la corrupción en este gobierno. Primero, porque éticamente es imposible. Segundo, porque todas las lupas de todo lo que ustedes se imaginen, nacionales e internacionales, están sobre nosotros, sobre nuestras vidas, incluso personales, familiares, en los entornos familiares, porque aquí quienes se resisten al cambio y se han robado este país, quieren que nosotros hagamos lo mismo para derrocarnos, para derrocar la ilusión de la transformación. Y quiero advertir eso, porque en la experiencia de Bogotá Humana había que hacerlo todas las semanas. No podemos equivocarnos, no podemos errar en cosas fundamentales y no podemos abrir o tolerar siquiera asomos o inicios de inicios de corrupción. En general, ahora viene una selección que llamo yo la segunda línea, porque ustedes son la primera línea. Díganla a la… bueno, no hablemos de nombres, a quienes critican esos términos, que ustedes son la primera línea. La segunda línea, que es todavía más compleja, mucho más difusa y enorme. Cada ministerio tiene algo que ver. Me he dado cuenta que hay entidades que no tienen que ver con los ministerios. Hay una complejidad allí que habría que reformar si el Congreso quisiera, pero hay una complejidad que no me parece eficaz en muchos de los terrenos que ahora nos toca abordar. Pero yo sugeriría, en la mayoría de los viceministerios, poner a la juventud, porque tiene que hacer la escuela, obviamente, pero sin relagarla, digamos, tienen que tener poder. Una de las críticas que se nos ha hecho es el promedio de edad del gabinete, frente a un electorado que en realidad pues tiene todas las edades, pero quien nos hizo ganar la presidencia son los jovencitos entre 18, que no tenían ni 18 años en las pasadas elecciones, entre 18 y 22 años. Un millón de jóvenes decidieron el futuro de Colombia. De jóvenes, la primera juventud. Y nosotros debemos mucho a eso. Entonces, la juventud tiene que tener aquí un puesto de preeminencia. Obviamente la mujer, obviamente las poblaciones que han sido excluidas. Hemos hecho un esfuerzo en ese sentido, en esta primera línea, pero me parece que hay que mantenerlo, es más complejo, más difícil, pero hay que hacerlo, porque al final esa segunda línea es la que gobernará Colombia. Será la escuela de unas nuevas posibilidades hacia adelante. Nosotros quizás apenas somos una transición. El DAPRE y toda esa, digamos, aquí hay una burocracia en la presidencia. Yo la analizo, me la trato de explicar, porque los presidentes varios, al dejar los ministerios en manos de la clase política y repartirlos para lo que llaman la gobernabilidad, mal llamada, pierden el poder. Casi todos ellos repiten, la luna del miel del presidente y cuando se siente chévere, comienzan el día que se elige y termina el día que se posesiona el gabinete. O sea, hoy, dicen todos ellos. Pero tiene que ver en mucho, porque los ministerios empiezan a tener unas lógicas propias, unas agendas propias que tienen que ver además con las aspiraciones propias, pero en mucho con la dependencia a fuerzas políticas muy específicas con asiento en el Congreso y en otras partes. El presidente se queda sin dirigir los ministros y las ministras. Queda un presidente encerrado en este palacio como en la película del último emperador. Ustedes todas creo que se la vieron. Mira los muros, no sabe qué pasa más allá de los muros. A veces se asoma y se asusta. Este es un espacio sin poder, vacío de poder. Y entonces lo llena con unas estructuras burocráticas que remedan los ministerios y entonces se duplican. Yo supongo que las guerras palacigas deben ser terribles, las trincheras, las fronteras invisibles. De esta oficina no pasa a usted, de esta otra no. Pero tiene que ver con una construcción de un poder presidencial alterno a lo que la Constitución llama el gobierno. La Constitución dice, se es gobierno entre el presidente y el ministro y la ministra del ramo. Ese es el gobierno. Cuando aquí se construye un superpoder o un poder alterno, entonces tenemos ineficiencias, intrigas, problemas. A mí me parece que hay que reformar el DAPRE, el DPS. Me dicen que se puede hacer por decreto, tenemos que entrar a manejar eso. Aquí debe haber menos poder en este edificio. Tiene que haber más poder en los ministerios, en forma distribuida, no concentrada en un ministerio, que también ha sucedido. Y el gobierno entonces es el presidente y los ministros y las ministras, sean conjuntos, sea en forma específica para problemas concretos. Esa es una reforma que entonces tenemos que empezar a preparar si queremos cumplir la Constitución. eso implica un mayor reto para cada ministro y ministra e implica una labor muy coordinada entre presidente y ministros y ministras de ahora en adelante, asumiendo las responsabilidades que toca. Nuestras responsabilidades son grandes, no voy a repetirlo. Sobre nosotros descansa en una cierta forma un equilibrio de la nación. Yo no sé si observaron ahí en la plaza de Bolívar, pero eso hace mucho no se veía. Ustedes vieron a una multitud, el pueblo y todos los poderes del Estado ahí sentados, al lado del pueblo, en el mismo nivel del pueblo. No hubo ninguna violencia. Sería inimaginable hace, ¿qué? Un año. ¿Cómo podían hace un año juntar los poderes del Estado y una multitud en la plaza de Bolívar en ese momento? Hoy se hizo el ejército, la policía, el Estado en todas sus formas, armado y desarmado y la multitud. ¿Qué es lo que hay ahí? Es simbólico, es un mensaje, es una oportunidad. Es volver a tener instituciones con pueblo, es volver a tener la Constitución del 91. Claro, se puede perder, la podemos derrochar, nos podemos volver como hace un año. Nosotros no podemos separarnos del pueblo. cada ministerio. Aquí las mujeres son las que están más listas a hacer la revolución. Están las mujeres más esa responsabilidad. Pero la revolución, que es un cambio, una nueva evolución, una nueva rotación, un nuevo ciclo, eso significa esa palabra. Eso es con el pueblo. No podemos separarnos de la población por nada en toda su diversidad y conflictividad. Y entonces a los hombres ministros aquí con más experiencia en el poder, les recomendaría eso como un método permanente. También a mí, porque aquí quedarse embelezado en estos muros fríos, sobre estos tapetes viejos, puede ser, ¿cierto? Porque uno se va arrinconando como los fantasmas en los rincones, esperando que no le llegue la luz tanto. Pero el mundo va afuera, el mundo va cambiando. El presidente tiene que estar afuera, sobre todo, con todo lo que eso implica. El ejército tiene que estar afuera, con el pueblo. Ese es un tema interesante que vamos a explorar. La policía tiene que estar afuera con el pueblo, no contra el pueblo. ¿Cómo se hace en medio de unas circunstancias que han sido difíciles? ¿Cómo lograr esas confianzas que puedan vertebrar un Estado y una institucionalidad democrática que no es más que el que predijo la Constitución del 91? Y ha sido una jornada larga y he hablado harto. Y nos toca trabajar desde mañana. Entonces, les… porque el tiempo es un bien escaso, señores economistas. Como bien escaso, tiene un alto precio. Y entonces nosotros tenemos poco tiempo. Cada segundito se nos va agotando la existencia política. Luego tenemos que aprovechar con intensidad y al máximo el tiempo. Nosotros no tenemos tiempo. Entonces, nos toca aprovecharlo al máximo, intensificar la existencia, la actividad desde mañana mismo. Y entonces ya nos veremos en reuniones no tan públicas de discusión cada uno con ustedes de lo que significa el programa en cada ministerio y qué es lo que nosotros esperamos que podamos lograr como resultados de corto, mediano y largo plazo. Gracias por su asistencia, muy amables y felicitaciones.